Si me matan a balazos, quiero morir con balón Aunque mi cuerpo quede hecho a pedazos, claro contestando me confirmo yo Si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mi hui, tengo, háganme un favor Que retomben los tierros y alumbran hasta que derrumben al que me mató En la vida hice cosas dañinas, también cosas finas, no me tocó De lo malo he tenido vergüenza, por eso a conciencia nunca sufro yo Y que me acompañe mi bata hasta que llegara al panteón Sería como mi última parranda con toda mi gente que me acompañó Que mis hermanos sinceros me lloren al permorir Quiero, quiero que truenen sus armas y con sus descargas te pidan en mí Ay, les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mis padres les cuido, te encargo que no guarden algo en su corazón Y como ya se lo repetí, te quiero ver morir, aunque sea un limón